Un autor de historietas estadounidenses, el primer adaptador de Tarzán al cómic. No sé por qué le decimos cómic, por qué no le decimos historieta, pero queda más lindo cómic, viste. Le da más barniz, viste. Y otro de ellos, memorable, mirá vos, los dos nacieron el mismo día, el que adaptó Tarzán y este, que llamaba Otto Mesmer, un animador estadounidense que quería desde chiquito estar ligado al espectáculo, así que estudió en el Instituto de Arte de Nueva York y participó en un programa de radio e ilustraba catálogos de moda. Esto es la historia también de una pequeña canallada, no protagonizada por este hombre Mesmer, sino por un colega de él. Su primer amor fue la animación y creó sus propias tiras cómicas para diarios locales desde 1912. Junto a otro caricaturista, trabajó en una serie sobre las travesías de Teddy, en la vida de Teodoro de Rufel. Luego de la Primera Guerra Mundial hizo un cortometraje que acompañaba una película, igual que la Pantera Rosa, mire vos, la Pantera y el gato tienen el mismo, el gato Félix tiene el mismo origen, que acompañaba una película de la Universal Studios que llamaba, el director de arte era Pat Sullivan, y la película se llamaba Félix Follies, o Gato Imprudente, o Chistoso, o Travieso, protagonizado por Félix, un gato negro que daba buena suerte a la gente en problemas. Fue el primer personaje animado, creado para el cine, y el primero en convertirse en un producto comercial. Sullivan se llevó todos los créditos por Félix, aunque Mesmer dirigió y animó todos los episodios, solo aparecía el nombre de Sullivan, un chanta. Mesmer también estuvo a cargo de la tira cómica de Félix para los periódicos, hizo la mayoría de los dibujos hasta 1954, protagonizó unos 150 cortos para cine, hasta 1931, cuando los estudios de animación adoptaron el sonido, después cayó en popularidad y volvió en los 40 como libro de historieta. En el 60, Félix empezó a retransmitirse por televisión. Estamos hablando de que está por cumplir 100 años esto. Y el asistente de Mesmer, Joe Oriolo, se aseguró ahora sí que él recibiera crédito por la creación. Mesmer continuó trabajando en el personaje hasta el 73, que se retiró, pero el gato sigue presente en 250 periódicos de todo el mundo. Ya estaba a la raíz de todo lo que sería el dibujo animado acá. No, 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 no. No, 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 no.